¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente, tengo el gusto y el agrado de traerles un videito bastante épico Ya que vamos a estar subiendo ni más ni menos que el compañero Barry ¿Para es mujer o es hombre? Bueno, no importa, vamos a subir el compañero o compañera Barry a rango 35 El primer día, obviamente Lo tenemos 1199 copas, faltan solamente 51 copitas Y la verdad que este brawl ergente, sinceramente, me parece top 3 brawl más roto del meta Si tienen dudas de comprarlo o no comprarlo, cómprenlo Igualmente sale gratis en 8 días, así que no se apuren tampoco Lo estamos subiendo en este mapita de atrapas gemas que va increíble Porque podemos curar a nuestros compañeros La gran mayoría del push lo jugamos balón brawl Pero ¿Qué pasa? Que no estaba usando yo la utilidad de curar a mis compañeros En este mapa, ya van a ver, ya van a ver Básicamente va a ser imposible que mueran mis compañeros Estoy jugando con el segundo gadget y la primera habilidad estelar Y escudo y fuerza, esa es la mejor build para mí Antes de empezar gente, acuérdense que estamos haciendo directos en Kik todos los días Les dejo el link en la descripción para que puedan pasarse Acuérdense, activen ese código núcleo de tienda Suscríbanse y activen la campanita que se agradece un montonazo Y una dicha beso, vamos partida Bueno gente, tenemos primera partidita Ojo cuidado porque nos salió contra un combo bastante asiático Nos salió contra un crow, un frank y un sam Básicamente también nos venimos a este mapa de atrapas gemas Para que no jugar con tanto frank Pero la gente juega con frank en cualquier mapa Es una cosa increíble Y están jugando de una forma demasiado, demasiado agradecida Tenemos el frank en la base Nos vamos a manejar obviamente, vamos a mantener la distancia Y junto al ángelo imagino que lo vamos a poder matar Frank salí de acá, dale, dale, no hecha las pelotas Frank, bueno, bueno, va, va, va Partida que arranco un poquito con el pie izquierdo Pero tranquilo gente, yo estoy 100% seguro que no vamos a perder Lo que tiene este brawler muy roto gente Es que básicamente mi medio no se va a morir casi nunca Porque yo le tiro un básico Y con ese básico se puede curar toda la vida Si quiere, y yo tampoco me puedo morir Porque me estoy curando, por ejemplo acá Me paro arriba de este básico, me curo Tiro gache de ahí para que haya un básico todo el tiempo Que quiere este sang, que quiere este sang, que intenta, que busca Me voy de acá, me fui, me meto un poquito ¿Tenía gemas? Sí, tenía una sola, pero chill Sinceramente, generalmente las partidas no son así Pero bueno, como están jugando Un combo sin medio Los muchachos están rusheando todo el tiempo Por ejemplo ahí el angelito Si en algún momento le pegan Tiene mi básico Lo va a pisar todo el tiempo Y no se va a morir Eh, eh, eh Muchachos, como les explico Como les explico Como les explico Que tenemos un franco en hipercarga Ahí está, lo matamos Perfecto, perfecto Le tiramos un vasiquito al ángelo Para que se cubre bien Acá podemos rushear tranquilamente Acá podemos rushear Es el único trower que pueden rushear Amigo, no tiene ningún tipo de sentido Se muere el Sam perfectamente El ángelo tiene de ahí Baja, angelito Baja, sea en el favor Le vamos a tirar un vasiquito Para que se cure el pana Curete ahí, pana Y después ya le empezamos a disparar A lo que vendría a ser el Fran Viene el Sam No sé qué quiere Le tiramos la ulti Le quitamos 3.000 de vida Creo que intenta último momento Pero a partir de aquí Estuvo completamente controlada Ya, re que no Porque fue un quilombo Pero bueno Terminamos saliendo de Estelar Con 64.000 de daño Increíble, gente Y subimos a Rengos 34 A 1.200 copas Bueno, gente Tenemos la siguiente partidita Y creo que nos salió Con un combo bastante similar Me olvidé de nombrar En la partida anterior Que lo que tiene muy roto Este brawler Es que yo puedo cargar ulti Bueno, bueno, bueno Mi angelito Que se nosferlo Yo puedo cargar ulti Curando a mis compañeros O sea, yo si curo a la lini Cargo ulti, amigo Eso no se ha visto En ningún lado Le vamos a tirar un vasiquito Ahí a la lini Para que se cure Perfecto Empezamos a dominar ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Acá los muchachos Y creo yo que es El mejor brawler para soñar, gente Porque los básicos Duran una eternidad Y después tiene un gadget Que hay que pensar En nuestros compañeros Pero también hay que pensar En mí mismo Porque me voy a morir Yo siempre lo que hago Es tirar el gadget De acá en el medio Para que básicamente Si alguien quiere pasar Por el medio Justo en este mapa Hay dos muros muy estrechos Si o si tengan que consumir Un poquito de daño El Brock no se que quiere No se que intenta Está completa muerto El pana Perfecto, lo matamos El Morty también Fionbex lo matamos Se muere con el heladito Cuenta regresiva, gente De esta partida Que ya está dominada también Vamos a tirar el último gadget De ahí en el medio Pero ya estaría Tengo una gemita Pero no pasa nada No, no Efectivamente no pasa nada Y muchachos Cuidado, cuidado Tiramos una ulti ahí Le pegamos al primo Matamos al Morty Terminamos ganando Y subimos a las 1215 Bueno, gente Tenemos partida Y estas son las partidas Que a mí me gustan en realidad Porque no tienen ningún tanque ellos Es decir Que los voy a hacer Literalmente mierda, amigo Cuando no hay tanque Ni nada Bueno, el estupo de rushearme Pero tampoco tanto Básicamente Ahí le vamos a tirar Un vasiquito al ángelo Para que se cure Angelito anda curándote Fijate, fijate Cómo se cura el ángelo Ya puede avanzar Ya puede rushear Se muere el bo 50 días que quedó, amigo Bueno, ya me comió Un poquito el tren Pero me tira un básico Le tira un básico al ángelo Y tiramos uno por ahí Tiramos uno por ahí Tiramos la ulti Fiume, fiume Y lo cura Lo cura lo que cura Barra Lo cura lo que cura El confinero Barry Basiquito al angelito de María Curate un poco, pana Y soñamos, soñamos Soñamos El mejor vale para soñar Así que básicamente Hay que soñar Pero también se puede jugar agresivo Eso es lo que tiene Barry Como puedes soñar También puedes jugar agresivo Tirándote pa'lante Con la ulti Como un enfermo Voy a tener un ganchito ahí Desactivo la mina Justo lo que yo quería Un básico para curarme Perfecto Que quiere el estu Que hace, que hace, que hace Que hace con esa star power de virgen No puedes jugar con esa star power estu Guarda, guarda, ángelo Guarda, guarda Por favor, por favor Por favor Curate Tenemos 8 Ahora tenemos 9 Pero la lili tiene La curamos a la lili Hay que predecir Donde va a caer la lili Va a caer ahí Fiume, fiume Dale, dale Bajen, 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 bajen Nah, está haciendo un kilómetro a partida Está haciendo un kilómetro a partida Matamos a los 3 Y ahora sí Cuenta regresiva para nosotros No curamos los muchachos Pero esto ya está Ya está ganado, amigo Es que con un básico Les puedo curar la vida entera, amigo No tiene ningún tipo de sentido Y subimos ni más ni menos Que las 1223 copitas Bueno, bueno, gente Ojo, cuidado Porque nos han de contra Un mico Que nos puede generar Algún tipo de problema Pero no pasa nada Lo que yo hago siempre En este mapita Tiro un basiquito ahí O sea, es como un predict De que me van a pegar Y ya el básico está ahí Para curarme Perfecto Y fíjate como puedo rushear Es como tener una torreta de pan Todo el tiempo Este brawler, amigo Porque lo puede tirar Donde quiera, cuando quiera Y cuando se te canta, amigo Creo que dije Ay, ay Amigo, estaba hablando de boludeces Y me olvidé que tenía un ángelo Literalmente a uno de vida Pobre angelito El angelito habrá estado como Curame, curame, curame Y yo lo estaba ignorando, amigo Pobrecito Pero vení, Lili Ay, el mico hizo la misma Que yo se comió Todo el carrito Toma, le tiramos un basiquito Al ángelo Para que se cubre Ahora sí, perfecto Y vamos a tirar un gacha De ahí para soñar Cuidado, Lili Cuidado, Lili Aquí, lo tengo Le agarra el angelito Le agarra el angelito Tenemos 6 Tenemos 7, 8 Perfecto Guarda con el crow Tírate, crow No te da No le dio, no le dio Lo terminamos matando Yo tengo ulti Para que el mico Se muera Ay, mirá, amigo Queda 700 de vida Fíjate como me curo Toda la vida yo, amigo Es increíble Basiquito para el ángelo Para que se cubre Mirá como me gira Pidiéndome, eh Mirá terrible el angelito Como me gira Para que lo cure Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado acá, cuidado acá Tiene un gachecito Estamos bien, ¿no? Estamos bien Guarda, guarda Tira Saltá cuando él salte Faltó, faltó el salto Faltó el salto, angelito Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos 9 Nos falta 1 nomás Basiquito para el liri Pero el liri desaparece Pero le tiramos un basiquito Porque va a reaparecer Tengo las 10 yo Ahora soy el med Soy el mid ¿Qué onda, amigo? ¿Querés matarme? No podés, pa Porque tengo ulti Tírate, cagón Y la joda, eh Fiumex Escapamos Excelente Me curo Y se cura el ángelo Y le tiramos más básico Dale, dale, curate, 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 curate No, locura, locura, locura Terminamos ganando, gente Y subimos a 1231 Espero que faltan 3 Bueno, gente Tenemos siguiente partidita Nos sale contra un combo De Penny Mortis Y el otro brawler No sé cuál es Espero que no sea una liri Ok, bien, bien No es una liri Es un Ricardito Arjona La verdad que la liri Está bastante molesta Le vamos a tirar un basiquito Ahí al compañero Bob Cambiamos de compañero La verdad que este compañero No sé si sabe Que mis básicos curan Espero que sí sepa Porque le estoy tirando básico Para que se cure Y como que los ignora No le da mucha bola A mis básicos curados Yo que me preocupo por él Y él ni le presta atención A mis básicos El Mortis ahí Que se salvó Porque no salió mi último Porque si no se moría Agarramos Te tiro un basiquito ahí Para que te cures Ahí va ¿Ves que no los pisa? Como que ignora a mis básicos Como que le chupan huevos A mis básicos Muchachito Curate con mis basiquitos Ahí, mirá, ahí va Ahí creo que entendió Ahí creo que entendió El pana de que mis basiquitos curan Vamos a tirarle otro Como para que confirmemos Que haya entendido Y acá metemos presión Mi gente Acá metemos mucha presión Yo creo que Esto ya está ganado Esto ya está ganado Acá estoy un poco encerrado La verdad Hay que salir con cuidado Voy a tirar un ganchecito Ahí para la Penny Que anda la Penny Que quiere que intenta Un basiquito para curarme a mí Se come la mina Se virgen Matamos a Ricardito Escapamos del Morty Tenemos todo este charco Para curarnos Vamos a romper el cañoncito De la Penny Que está molestando bastante Guardá, guardá, guardá Que no se nos complique Último momento, por favor Y si matamos a Morty Ya está Porque tiene cuatro gemitas El pana A ver Morty Si nos ayudás con eso Vení, Morty Vení, vení No escape, no escape, no escape Estás encerrado Papá, estás encerrado Es cuestión de tiempo Bueno, la Morty es que escapa Pero nosotros ya tenemos De gemas Así que tampoco lo necesitamos mucho Solamente que Luquita No se me tiene que morir Luquita, por favor Vamos a tirar un basiquito Ahí a Luquitas Que se cure lo más Pero ya está, gente Cuenta agresiva hecha Terminamos ganando Y vamos con el siguiente Ojo, cuidado, gente No, estos son los jugadores de estamina No, no seas malo Estos son los jugadores de estamina No seas malo Gente, tenemos partida Nos sale contra una Mech Una Lily Y un Krausito Acá ya metemos presión A la Lily Vamos a tirarle un gadget a la Mech Y creo que sí son los de estamina Bueno, espero que no Esos muchachos Esos muchachos juegan lindos No tengo tanto delay Así que no creo que Ay, ay, cuidado, cuidado No creo que sean La Lily que tiene que estar por ahí Efectivamente está la Lily ahí Habrá tirado otro gadget Cuidado, cuidado ahí Ay, ay, estas Lily Están difíciles de dominar, eh Están difíciles de dominar Estas Lily insoportables Vamos a tirar un basiquito Para curarnos Yo que ya estoy cerquita de Ulti Cuidado porque tiene Ulti la Lily Tranquilo, tranquilo Me parece que se muere el pana, ¿no? Me parece que se muere el pana Nada, está bien, está bien, está bien, está bien Ah, bueno Ah, bueno, no Si les digo que las Lily Están insoportables, muchachos Están insoportables Se termina escapando Último momento Ok Vamos a tratar de curar a esa Mech Acá yo estoy medio encerrado Me tengo que curar rápidamente Me tengo que curar, me tengo que curar Me tengo que curar Pero ya tienen nueve gema, amigo A ver, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo No, no me la conté No seas malo Bueno, igual me sigue gustando ¿Qué hace el crow? ¿Qué hace el crow que intenta? Vení, vení, vení Los tengo que curar a los pana Lo tengo que curar a los pana Quédense quietos, muchachos Quédense quietos, quédense quietos Lo seguimos curando, lo seguimos curando Un gache de ahí que es buenísimo Ese gache es buenísimo Se tiene que morir el crow Vamos a rusher a este Vamos a rusher a este Estamos bien, estamos bien Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Estamos bien, estamos bien Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo Tengo otra ulti Bajen, 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 bajen Curamos al pana, curamos al pana, curamos al pana Tengo la 10 gemayor ahora Le robó la ulti la Lily Excelente Bajamos y hay que soñar, eh Vamos a curar a la Lily Lily, te cura un poquitito Te cura un poquitito, Lily Te sigo curando, Lily Te sigo curando Pero viene una Lily Cuidado, cuidado, cuidado Termina los jueces, termina Lo roba Lo chocamos al crow Partida que casi hace que se me pare Pero terminamos ganando por lo justo, eh Bueno, al final siguen los jugadores de stamina Estos muchachos eran DNA Así que Gigi, amigo La verdad, casi, casi la ultima partida contra los mejores Y subimos 1243, gente Vamos con la ultima Bueno, gente Tenemos última partidita Si Dios quiere Vi que nos salió contra un angelito de María Nos salió contra un Dina Y contra un Grey El angelito me metió un lindo básico Así que cuidadito Nos vamos a tener que curar Vamos a ayudar a la mech Te curo, mech Te curo, te curo, te curo Te curo, panita Te curo, panita Vos curate Vos tranquilo, yo nervioso Vamos a tirar un vasiquito ahí Para que también se cure la Lily Fijate, fijate Fijate que lindo juego en equipo, muchachos Me voy a tirar para que se recontra la miga pique ¿Y saben lo que tiene bueno la ulti también? Es que Nos hicimos mierda los dos Si yo le tiro la ulti a un compañero O sea, si lo choco con la cabeza A un compañero mío Le curo 3000 de vida O sea, no solo le hago 3000 de daño a los rivales Sino que si choco a un compañero Le curo 3000 de vida La verdad que Este Brawler tiene todo, amigo Tiene literalmente todo No le falta absolutamente nada al Brawler ¿Qué onda para el Dina? ¿Qué onda para el Dina? Fiumbex Le rompemos la cabeza al Dina Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito Y acá me encierran entre los dos Pero fíjate a mi básico Como molestan Cuenta regresiva para nosotros, gente Bajá, mech No seas gobierno Nos tiramos al Dina Fiumbe, Fiumbex Guarda porque tiene gacho No creo que lo conecte a la Mech No creo que lo conecte a la Mech No, listo, listo Le tiramos el último gachecito No, me queda uno más Pero no me da el tiempo Para gastar al otro, gente Porque termina la cuenta regresiva Finaliza la partida, gente Y no lo cante No lo grite No se abrace Terminamos subiendo Ni más ni menos Que el compañero Berry A rango 35 el primer día La verdad, gente De los mejores De los mejores Brawlers De esta actualización Yo lo pongo sin duda En un top 3 Para mí el top es Frank, Lily Y abajo Berry Cura, hace daño Te rugea Te molesta Te sonega Es increíble Yo creo que sí o sí Necesito un nerf de emergencia Díganme ustedes ¿Qué opinan en los comentarios? Acuérdense Pásenselos directos en Kik Link en la descripción Suscríbanse Activen la campanita Que se reza un montonazo Sinceramente No fuimos de los primeros del mundo En esta ocasión Pero quién dice que no En la próxima sí Eso sí Top 1 de Argentina sí Así que sin nada más que decir, gente Por favor nerfen al unicornio Nos vemos en la próxima Adiós